suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema bastante bastante importante y es nada más y nada menos que el famoso virus fifa ayer como sabemos el amistoso que jugó Alemania contra Francia ganó por dos goles a uno pues se ha lesionado Ilkay Gundogan un jugador muy importante para el Barça super titular y un jugador también muy importante en el esquema de Xavi a falta de pruebas por realizar pues para empezar va a perder el próximo partido que tenemos contra el Betis de liga el próximo sábado eso para empezar pues bien como dije a falta de hacerle más pruebas el partido contra el Betis el próximo sábado de liga muy importante muy importante el partido contra el Betis pues para empezar Gundogan no lo va a jugar y esto no es todo ya sabéis que el Barça pues no puede contar ni con Fermín López sancionado y justamente por cierto ni por Pedri lesionado o sea en esa posición tan importante para el esquema de Xavi tan sensible tres jugadores muy importantes no van a poder jugar el próximo sábado contra el Betis pero volviendo al tema de Ilkay Gundogan a ver qué pasa con las pruebas que se le van a realizar en las próximas horas porque ojo fuentes cercanas al club apuntan que la lesión no tiene buena pinta es decir que Ilkay Gundogan puede perder varios partidos en este mes de septiembre y como sabemos también en este mes hay partidos cruciales no solamente de la liga sino también en la Champions League nos jugamos el pase a la siguiente fase de la Champions League y te pierdes un jugador muy importante por culpa de una lesión que en verdad no tenía que haber ocurrido o sea para empezar Gundogan no tenía que haber jugado ese partido contra Alemania no tenía que haber jugado ese amistoso contra Alemania lo que pasa es que los equipos se aprovechan de una ley que se debe cambiar se tiene que cambiar y pasa lo que pasa salen perdiendo los equipos en este caso el Barcelona que se pierde un jugador super titular super importante para el esquema del entrenador para la gente que no lo sabe Ilkay Gundogan estuvo a punto de retirarse del fútbol hace 10 años por culpa de una lesión de espalda o sea se estaba replanteando seriamente dejar el fútbol hace 10 años por culpa del problema de espalda que tuvo cuando jugaba en Alemania en el Borussia Dortmund y esto obviamente no favorece esta lesión que tiene que sufrió ayer con Francia jugando contra Francia de hecho Gundogan como todos hemos visto salió llorando del campo a lágrima viva porque sabe el problema que tiene en la espalda y en su currículum pues está claro que tuvo muchos problemas y muchas lesiones en la parte de la espalda y sobre todo en la espalda baja yo espero y deseo que la lesión esta de Ilkay Gundogan no sea grave primero por el bien del jugador por la salud del jugador y la carrera del jugador y luego para el Barcelona porque es un jugador fundamental para Xavi es un jugador clave en el esquema de Xavi y va a ser clave y ojalá repito que no sea una decisión grave que le deje varios meses fuera va a ser clave en la liga pero sobre todo en la Champions League y Ilkay Gundogan va a ser clave para poder conquistar la sexta Champions del Barça en mi opinión la única solución a este problema famoso del virus FIFA es cambiar la ley es por ejemplo poner una ley como la de NBA la ley NBA que no conoce la ley NBA es la siguiente yo lo pago yo decido yo lo pago una millonada al jugador pues yo decido cuando tiene que ir a jugar con su selección sea amistoso o sea partido oficial yo creo que esta es la única solución a este gran problema que azota a todos los equipos no solamente el Barcelona pero en especial el Barcelona y sobre todo recordemos lo que pasó la temporada pasada con la Champions una de las causas principales de no habernos clasificado para la siguiente ronda de Champions era la plaga de lesiones que hemos tenido por el puñetero virus FIFA este que hemos perdido vamos toda la defensa la hemos perdido la pasada temporada no estaba ni Christensen ni Araujo ni Koundé etcétera y esa es la razón principal del gran fracaso del Barcelona la temporada pasada en la Champions League y repito la única solución va a ser que los clubs se reúnen y que apliquen una ley nueva como la ley NBA quien tiene la última palabra va a ser el club o mejor dicho tiene que ser el club quien pague al jugador es decir la selección lo puede convocar pero si el Barça en este caso o cualquier club no está de acuerdo pues ese jugador ni de coña va a ir a jugar con su selección y esta es la única solución es que no hay más soluciones señores no las hay no las hay porque si no vamos a estar siempre con estos con estos problemas que los jugadores van a ir a jugar pachangas con su selección para que la UEFA y FIFA se llenen los bolsillos y al final quien sale perjudicados son los equipos y les cuesta eliminatorias clave como la de la Champions League como nos pasó la temporada pasada y ahora vamos al temazo principal Farrán Torres suelta la bomba en el Barcelona fuentes cercanas al club informan que el delantero valenciano pide a Xavi jugar de titular en el sitio de Robert Lewandowski Farrán cree que está en mejor estado de forma que el crack polaco y merece ser el nuevo titular del Barça yo en este caso pues voy a ser sincero y ustedes saben de sobra que en este canal demagogia la justa yo creo que Farrán Torres merece ser titular ¿por qué no? si la está rompiendo ayer mismo con España nada más entrar dos goles con el Barcelona lo mismo nada más entrar marca y el chaval se ve que está vamos como un toro y también está claro que Robert Lewandowski no está en su mejor momento yo sé que a Xavi le va a costar sentar a Robert Lewandowski pero no tiene que ser así no pasa nada si te sientes en el banquillo no pasa absolutamente nada cuando no estás en tu mejor momento pues se tiene que jugar otro porque aquí primero el interés del Barça y luego los nombres y si Farrán Torres está mejor que Robert Lewandowski que lo está y está claro que lo está pues en mi opinión pues merece jugar de de nuevo titular del Barça y Robert Lewandowski si no está en forma pues no pasa nada que esté en el banquillo yo lo tengo vamos lo tengo clarísimo pero repito a Xavi le va a costar dejar a Lewandowski en el banquillo y a ver lo que pasa con este tema porque va a ser el próximo debate en el barcelonismo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos